Hola, ¿qué tal amigos, familia? Bienvenidos todos a Cuéntamelo Todo. Por supuesto, esta noche será muy especial. Contaremos con nuestro colaborador, Rafael Mijangos, que estará entrevistando a nuestro posible y reelecto sheriff de Los Ángeles, Gene McDonald, en una entrevista exclusiva que nos va a estar contando por qué él puede ser posible y mejor contrincante que su adversario. Esto pasará a continuación y después nos vamos a ir con el mundo de los espectáculos, donde estaremos platicando con cinco jóvenes talentosos de aquí de California, Villa 5. Ellos han estado en el Latin Grammy, ellos han estado en giras internacionales y son aquí de casa locales. Vamos a ver por qué están teniendo tanto éxito y qué nos pueden platicar, cómo se ven en un futuro, para todos los jóvenes talentos que posiblemente nos estén viendo a través de este podcast. Bienvenidos todos a Cuéntamelo Todo. Quédate con nosotros esta noche. Comenzamos. Accidente en bicicleta. Accidente en un auto. Accidente al cruzar la calle. Para choques tan fuertes necesitas abogados más fuertes. Llama a los defensores. Podrías conseguir atención médica y una fuerte compensación de dinero sin poner un centavo. Te defendemos sin importar tu situación legal y sin poner nada de tu bolsillo. Llama a los defensores. 1-877-725-0935. Solo Freeway viene demostrando por más de 30 años que con nosotros eres tú quien decide cómo y cuánto quieres pagar por tu seguro de auto. Tengas 20, 30 o 50 años con Freeway. La decisión es tuya. Por eso decimos Low Cost Coverage Your Way. La seguridad al conducir y los precios bajos tienen dueño y se llama Freeway. Low Cost Coverage Your Way. Llámanos. 1-800-753-4549. Busque el aviso todos los lunes en los stands y tiendas de los Condados de Los Ángeles, San Fernando, Orange County, Inland Empire y el Valle de San Gabriel. Por más de 30 años el aviso ha sido la revista líder de entretenimiento e información para la comunidad hispana. Baja nuestra aplicación y gana boletos para diferentes eventos disponibles en la App Store y Google Play. Lea gratis consejos de salud, belleza, deportes, diversión e información de nuestros anunciantes. Visita nuestra página web y sigue a El Aviso. Yo lo quiero. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda Rafael Mijangos aquí desde El Aviso Podcast. El día de hoy nuestro show tiene a una persona muy especial. El Sheriff Jim McDonald. Y le damos la más cordial bienvenida. Welcome Sheriff McDonald. Thank you Rafael. Vamos a empezar primero que nada con una pregunta interesante. Let's start with a very nice question. Tell me a little bit about yourself Sheriff. Oh thank you. I was born and brought up in Boston. The son of immigrant parents. My parents came to this country a year before I was born from Ireland. Grew up in a working class neighborhood. And you know my parents instilled in me you know have respect for other people. Work hard and do the very best you can. And things will work out well for you. And I followed that my whole life. And try and then part you know impart that to everyone I have the opportunity to work with. I spent 29 years with the Los Angeles Police Department. Started at the academy. Worked my way up through the ranks. Eventually become a number two. Left the LAPD to go to Long Beach as Chief of Police. I did that for five years. And then sat on the Citizens Commission on Jail Violence to look at the problems in our L.A. County jail system. As a result of that I was encouraged by a number of people to run for Sheriff. And I didn't initially and ultimately then saw the need to do that. And I threw my hat in the ring four years ago. Gave it my best shot. And look back on four years now as your Sheriff. And you know we'll talk about that. But I'm very proud of our men and women. Wonderful. Vamos a traducir un poco lo que dijo el Sheriff. Primero que nada quiero que la comunidad sepa que el Sheriff tiene cuatro años ya en el departamento. Y vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Sin embargo, el Sheriff también tiene raíces irlandesas. Que quiere decir que también es un inmigrante como todos nosotros. Y algo que me gustaría saber y le voy a preguntar al Sheriff es, Sheriff, siendo hijo de inmigrantes, ¿cómo se siente con todo lo que está pasando con inmigración? Being a son of immigrants, since you said they came from Ireland, a beautiful place, how do you feel regarding everything that is happening nowadays with immigration? You know, I feel I'm very sensitive to the needs of the immigrant community. I feel bad that people are living in fear. There's a lot of rhetoric out there that is dysfunctional, that is not good for any of us. We need to address that head on. My biggest challenge is trying to be able to get out to the public what our position is, what we actually do versus what some are saying we do. Our position on immigration is that we are not immigration agents. We do not go out, you know, asking people what their immigration status is. That's not our job. We work with every community that we have the privilege to serve, and our goal is to keep everybody safe. Wonderful. Lo que el sheriff nos está diciendo es muy importante porque eso es lo que necesitamos en el departamento del sheriff. Es sensitivo, se siente mal, y no aprecia el miedo que está influyendo en las vidas de la comunidad hispana. Pero lo más importante es que hay que mirar de frente este reto que tiene el sheriff para que la gente entienda que, como él dice, él no está interesado en ir atrás de los inmigrantes porque él no es del departamento de inmigración. Eso nos gusta mucho, sheriff. We like that a lot because it seems like you're sensitive about it. But my next question is, can you talk to us about what's happening in the community in the past four years since you've been the sheriff? Puede hablarnos unas palabras sobre lo que es estar en la comunidad por los cuatro últimos años y qué es exactamente lo que está haciendo? You know, an awful lot has been going on, but I look at where we were four years ago. The level of violence in the jails has gone down to almost zero for significant use of force on the inmates. So we have a very different environment there, but in that time the inmate population has changed because of some legislative mandates we have. So we now have a more violent inmate, we have a more medically fragile inmate, and a more complex inmate to deal with. But on top of that, then we've also seen a dramatic increase in the number of inmates who are dealing with serious mental health issues. And that has made it even more complex. So we are the largest mental health institution in America, if not the world, and we shouldn't be one at all. Absolutely. And so I want to work with the community going forward to advocate for community-based mental health care and treatment. So we don't use the jails as a mental health facility because there's no other facilities to be able to deal with it. Wow. Es muy interesante lo que nos dice nuestro sheriff en los últimos cuatro años. Él ha estado trabajando muy fuerte en el sistema carcelario. He ha estado trabajando en que las personas que están en la cárcel puedan tener mejores situaciones. Y una de las cosas interesantes, porque es muy interesante entender, me llamó mucho la atención, y call my attention, el escuchar que el sistema carcelario se está convirtiendo más que nada en una facilidad para personas que tienen problemas mentales. Y eso es muy difícil, y en eso está trabajando nuestro sheriff en este momento. Y pues la violencia ha crecido tremendamente en las cárceles, y más que nada, él pretende hacer cambios para que esto pueda suceder. Okay. Sheriff, I have another question to you because I heard that you're working very hard on this. And can you talk to us about human traffic? ¿Nos podría hablar de lo que es trafico humano? Let me tell you, I've heard a lot about this. The TV talks a lot about that, children being taken and found, being prostituted in other places by these people, and that's what human traffic is all about, correct? Yeah, it's very sad that most people, when they think of human trafficking, they think it happens somewhere way far away in another country. It's happening right here in our own backyard, in our own communities. And sadly, the average age for a kid, mostly girls, one out of six is a boy, to get involved in trafficking as a victim is between 12 and 14 years of age. Wow. Most of this that we deal with is being carried on by our gang members, who are then subjecting young kids to basically a life of slavery. And so when we see what happens, we stood up Human Trafficking Bureau in November of 2015 in the Sheriff's Department. And in that time, we've rescued almost 300 young people and arrested over 1,400 people for pimping, pandering, gun and drug violations. And so we're setting the tone very clearly that we don't tolerate that, that these are our kids. And 70% of these kids come from the foster care system. So they're very vulnerable. They're kids who have been victimized in many cases since the earliest days of their life. And so they need us to look out for them and to be able to help. The public can be our eyes and ears. A crime has to have a location to happen. And if it's the vacant house next door, the RV parked at the end of the street, a motel or a hotel, if you see men coming and going all hours of the day and night, stay in a short time, they're either buying sex or they're buying drugs, call us. Get us out there. You may save the life of a young person. Very good. Como han escuchado, el sheriff nos está recomendando y nos está explicando que el tráfico humano ahorita está muy fuerte. Pero más que nada también nos explica que lo que lo está causando, hay muchas pandillas en estos días que están trabajando en esto. Y lo más triste es la edad de las niñas que están utilizando, que vienen siendo entre los 12 y los 14 años. Es importante también que nos diga el sheriff que han atrapado a más de 1,400, pandilleros haciendo esto y que han rescatado a más de 300 personas que han estado en esta situación tan triste. Pero lo que nos dice el sheriff es que estemos pendientes. Usted, si mira cerca de su casa, conglomeraciones de gente, más que nada hombres entrando y saliendo de un lugar, esa es una señal de que puede estar existiendo tráfico humano. No nos quedemos callados. Haga el favor de llamar al departamento del sheriff, que ahorita el sheriff Magdano nos está explicando que están trabajando arduamente para que esto se acabe. Sheriff, una pregunta importante. Le voy a hacer una pregunta al sheriff muy importante. Recruitment. Estamos hablando de reclutamiento de sheriff. ¿Cómo se siente el sheriff el día de hoy con nuestros oyentes? ¿Podrían ellos volverse sheriffs? Sheriff, ¿cómo se siente que recrutan los de los oyentes a ser sheriff? ¿Es posible? Es posible. Lo que sea, lo que sea. Mi hope es que se ve que tengamos a lo que esto. Si eres un persona que está buscando un gran trabajo, si tienes un familia o amigo que está en ese categoría, ¿por qué? Please get on our website LASD.org, take a look at the opportunities we provide. For the right person, it's the best career in the world. At the end of the day, you can look back and say, you know what, I was able to help someone out maybe on the worst day of their life. And so it's very rewarding in that regard and what an opportunity you have to be able to give back to the community to be able to make things better for our kids and for those who are vulnerable in our society. So I would encourage anyone who has an interest at all to take a look at it, either as a full-time deputy, as a reserve, or as a volunteer. We need good people and the job that we do affects everybody. Wonderful. Well, you have heard that beautiful answer that you just gave us. All of you can do it. If it's for you, I recommend you apply to be able to work in the Sheriff's Department. Sheriff, más que nada, como nos explica, Sheriff McDonald, nos está diciendo que si tú te sientes con ganas de devolver a la comunidad, devuélvele a la comunidad de esa manera, ayudando a los demás y sirviendo. Porque el que no sirve para, el que no vive para servir, nos sirve para vivir. Creo que lo dije correcto. Una pregunta importantísima porque sabemos que estamos muy cerca de las elecciones. I'm going to ask you a question, because we're very close to election, Sheriff, and the question that I want to ask you is, what separates you from your opponent in the upcoming elections? ¿Qué separa al Sheriff McDonald's de su oponente en las próximas elecciones? Well, the biggest thing is experience. My opponent rose to the rank of lieutenant in the L.A. County Sheriff's Department, recently retired. That's six levels down from Sheriff. And so that's an important job. His last position was in Pico Rivera Station, one of our stations that very important work being done there. But he oversaw, on the busiest time, up to 18 people. So to go from 18 people to 18,000 people, it is a different job. He's never had a command of a station, never mind anything larger than that, never managed a budget, and we have a $3.3 billion budget, and then the personnel management piece is something that you just donít pick up overnight when you get the job. Thereís a tremendous learning curve. Iíve had 20 years of command experience in three different organizations, and I need all of that experience every day that I do this job. This is not a job where you come in and you learn while youíre doing it. It's one where you have to have had the experience, the relationships, the networks, not only across the region, but across the nation in order to be able to represent the public safety interests of the people of Los Angeles County. Wonderful. Muy bien. Bueno, la respuesta que nos acaba de dar el sheriff es muy interesante. Primero que nada, el oponente del sheriff solamente ha llegado a la posición de lieutenant. Y lo que significa es que ha manejado hasta 18 personas. El sheriff McDonnell ahorita tiene bajo su comando a 18,000 personas. Pero lo más interesante es cómo manejar el presupuesto de $3.3 billones de dólares que tienen ellos para trabajar, porque si eso se puede poner como debe de ser, puede acabar en la comunidad de una manera en la cual podamos beneficiarnos. Muchas gracias, Sheriff McDonnell, por estar con nosotros en Cuéntamelo Todo, aquí en El Aviso Podcast. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Thank you. Pues muy bien, ya lo escucharon ustedes. Esa es la posición de Gene McDonnell y esa podría ser, por supuesto, ya han pasado las elecciones, usted ya salió a votar. Espero haya sido consciente y responsable y hayas ejercido tu derecho al voto y lo hayas hecho en excelencia. Eso para que hable un poco mejor de toda la comunidad hispana. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, aprovecha ese derecho. Y bueno, ya escuchaste esta fabulosa entrevista. Agradecemos a Rafael Mijangos por su participación y colaboración. Ahora nos vamos con el mundo de los espectáculos, familia. Tenemos ya, aquí vienen entrando estos muchachones. Bueno, yo pensaba que había más muchachones que muchachones, pero resulta que son más mujeres que hombres. Bueno, nada más es un hombre. Los van a ver a continuación. Quédense con nosotros. Ellos son Villa 5. En entrevista, vamos a la otra parte del estudio. Solo Freeway viene demostrando por más de 30 años que con nosotros eres tú quien decide cómo y cuánto quieres pagar por tu seguro de auto. Tengas 20, 30 o 50 años con Freeway. La decisión es tuya. Por eso decimos Low Cost Coverage Your Way. La seguridad al conducir y los precios bajos tienen dueño y se llama Freeway. Low Cost Coverage Your Way. Llámanos 1-800-753-4549. Si se lastimó un accidente serio, merece lo mejor. La mejor atención médica. El mejor equipo legal. El mejor resultado. Somos la firma latina número uno con más casos ganados. Gané 4 millones de dólares. Tenemos éxito en 96% de los casos. Hemos ganado más de 500 millones de dólares para los accidentados. Nadie pelea más fuerte por usted. Nadie. Llámenos. The Dominguez Firm. 888-630-1141. Busque el aviso todos los lunes en los stands y tiendas de los Condados de Los Ángeles, San Fernando, Orange County, Inland Empire y el Valle de San Gabriel. Por más de 30 años, el aviso ha sido la revista líder de entretenimiento e información para la comunidad hispana. Baja nuestra aplicación y gana boletos para diferentes eventos disponibles en la App Store y Google Play. Lea gratis consejos de salud, belleza, deportes, diversión e información de nuestros anunciantes. Visita nuestra página web y sigue a El Aviso. Yo lo quiero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Y esta noche vamos a disfrutar de la presencia de... ¡Villa 5! Conócelos, entérate de dónde vienes, quiénes son, son un talentazo. Así es que quédate con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Les vamos a cantar la canción de ¿Qué sirve? Volver nuestro sencillo más reciente y dice más o menos así. ¡Adiós! 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 Muchachos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Como si sienten... Muchísimas gracias a ustedes. ¡Qué bárbaros! Que tanta belleza. A ver, cuéntenme. Por ahí leí que ustedes todos son hermanos, ¿cierto? ¡De vez en cuando! Oye, a ver, espérate, espérate, ¿sí son hermanos todos, todos? Sí, todos. Pero es que se ven de la misma edad. A ver, empecemos de derecha a izquierda por el caballero. Porque como son más damas y nomás un caballero, primero los caballeros el día de hoy. ¿No? ¿Sí o no? Sí. O que va, venga. Hola, yo soy Joel y yo tengo el acordeón en el grupo. El acordeón. ¿Y qué edad tienes? Ah, yo tengo 27 años. ¡Ay! ¡Esa es la edad! Pero ¿por qué no? Sí, bueno, o sea, sería muy interesante saber la edad porque se ven de la misma edad. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, abrí. Si para ser cinco hermanos tengo que saber la edad. Por favor, déjenme saber la edad. Ok, listo. Él dijo que nosotros éramos las más chiquitas. Y yo soy Vanessa Tocolbajo y el Tololoche y tengo 26 años. ¿Le pega al Tololoche? ¿26 años? 26. O sea, 27 años. ¡Ay, sus padres! Ni la cuarentena, señora, ¿eh? ¡Qué bárbara! Yo soy Liana, yo toco la batería y tengo 24 años. Yo soy Julia y me... ¡No, no, perdón! Ya, no. Yo soy Lisea, toco guitarra y tengo 15 años. ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Corten esto ya! ¡Silencio! O sea, esto se acabó en este momento. Si tú tienes 15 años, yo te ofrece. O sea, ¿cómo? ¡No, bueno! ¡Bueno! Yo tengo 28 años. Ah, bueno. Y es primera voz también. O sea, que tú eres la mayor. Sí, yo soy la mayor. ¿Ok? Del grupo. Sí. Sí, claro. De aquí. ¿De aquí? De aquí. No, de mí no. No, de aquí. Oh, yo pensé que sí. No, no, de ellos nomás. Oh, ok. Perfecto. Y yo soy Yasmín y yo toco el bajo quinto. Y tengo 22 años. O sea, tú eres la más chiquita. Sí. ¡Qué cosa tan mascotita, roñita! En fin. A ver, cuéntenme, ¿de dónde vienen? ¿Quién empieza? ¿Por dónde empiezo? Por acá. Por acá. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Pues, nuestros papás. Somos todos nacidos aquí en Los Ángeles. Nuestros papás. Mi papá es de Sinaloa y mi mamá es de Jalisco. ¡Ah, excelente! O sea, vienen de familia de padres inmigrantes. Así es. Espectacular. ¿Qué historia la han de tener? ¿Cómo empieza esta locura de la música? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo empiezan a... Tú vas a tocar esto, tú esto. No, a mí me gusta la guitarra. Pues, te jodes, porque ya tengo el bajo, así estoy yo. No, que tú las percusiones. No me gusta, yo quiero el acordeo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Pues, fíjese que de chiquita yo escogí la guitarra. Mi papá tenía una guitarra arrombada y yo a los cinco años yo le dije... Pues, a mí me encantaba, me fascinaba cantar. Yo creo que porque a mi papá también le encanta cantar, le fascina cantar. Este, entonces yo agarré la guitarra y le dije, quiero aprender. Y mi papá lo único que se sabía era un círculo, unos tres tonos que se aprendió según él en la high school. Y allí, de ahí me la agarré, me aprendí esos tonos. Luego, poco a poco, pues, fuimos aprendiendo. Este, y a mi papá le dio la idea de hacer el grupo. Mira qué suegro tan... Digo, qué señor tan, tan... Pues, tan verdad entusiasta por la música. Qué buena onda, qué buena onda. Te han de traer del náuculo de cuñado, ¿ah? Sí, en cada toque, ¡cuñado! Todos los días, ¿verdad? Ya, ya, te parece eso normal, ¿verdad, cuñado? Sí, es mi normal. Digo, este, tú... Todo bien normal. Todo normal, perfecto. Sí, ya está en la cuestión. A ver, ¿alguien de aquí es casada o casado? Ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Solteritos todos? No, no se aguantan. No, no. Se buscan valientes, que así dicen, ¿no? Qué cosa, son solteros todos. Ok, perfecto. Entonces, nace eso. Sí hubo ese... Como, a mí me gusta el mismo instrumento, en algún momento. Sí. Sí, ¿verdad? Entre ellas dos. Yo también, porque... Aunque ya estaba tocando la guitarra, yo quería ser la baterista. Todavía quieren ser la baterista. Todavía. Todavía te quiero bajar el piano, espérate. Me fascina la batería esto. Me fascina la batería, pero, este... Todo empezó con Vanessa. Pues, es que yo tocaba la batería y, pues, se la dieron a ella porque... Se la quitaron a ella porque yo tocaba mejor. ¡Guau! Eso se da hasta a las mejores familias. Liliana, Liliana, dile la verdad. Dile la verdad, Liliana. Dile la verdad. Dile la verdad, a ver, ¿qué pasó? Es que cuando yo era más chiquita, cuando yo era la más gordita, cuando estábamos chiquitos... ¿Eras gordita? Cuando estaba chiquita, yo era la más gordita entre todos. ¿Por eso? Sí. ¿Tú fuiste gordita? Sí. ¿De verdad? Toda mi vida. ¿Qué? ¿Qué historia, eh? Y, pues, este... Mi papi le quitó la batería a ella porque yo era la más gordita y, según los... ¡Escóndete tras los tambores! No, no, no. Son más fuertes, entonces yo tocaba más fuerte. Ah, pensé que para esconderla ahí para que no la vieran. Ahí atrás del bombo. No, no te creas. Oye, pues, qué buena onda, eh. Pero, qué linda eres, de veras. Sí, eres bien linda. Sí, gracias. Bien bonita. Se quedó así como que... Sí, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor nadie tan guapo le había dicho eso. No es cierto. A ver, vamos con la del pelo pintado. Hazte para acá, no te vayas a morder la hermana menor. La hermana menor. Ok. A ver, este, cuéntame tu historia. El bajo sexto es diferente. Tiene 12 cuerdas. Ella toca un instrumento de 12 cuerdas. Ojo con eso. Son otras figuras diferentes a la guitarra, eh. Sí. Bueno, yo no empecé con bajo quinto. No, sexto. Este, yo tocado percusiones porque, como ya era la... Yo era la última en integrarme al grupo, pues, me dieron una percusión. A ella le dieron el cencerro. El cencerro. Se lo quitaban a la vaca y... Sí, y nomás... Ahora, le echa de ganas. Dice percusiones. Ahí la traes, ahí la traes. Ya te equivocaste. Exactamente, pero yo me dormía. O sea, era muy aburrido. Como, tal vez de canción. En serio. Y se me hace chistoso como dice percusiones. Sí, es el cencerro. Era el cencerro. Era un vil cencerro. El cencerro, para que usted entienda, ¿verdad? Es una campanota que traen las vacas y es un tolón, tolón. Bueno, en fin. Pero ya, al pasar los años, me aburrí tanto que ya no quise tocarlo. Y agarré el bajo quinto. Bajo quinto. Bajo quinto. Ahora, el instrumento más difícil de todos los que tocan ustedes, respeto, digo, hablo como músico también y para que usted comprenda también, es el acordeón. El acordeón es lo más difícil de todos los instrumentos que vio en escena. ¿Qué onda, brother? Cursos, clases, regaños, coscorrones. Pues sí, un poco de todo. Sí, pero ¿te gustó desde siempre o es así como que, híjole, ya no alcancé guitarra en mi batería? No, pues ni modo, échale al acordeón. Sí, siempre me ha gustado y aprendí desde muy joven que ni me acuerdo cuando no tocaba. Ok. Entonces, es lo único que conozco. El acordeón. Sí. Perfecto. Oye, no, pues todo el éxito del mundo creo que lo están teniendo desde los Latin Grammys, tengo entendido. Presentaciones a nivel internacional. Estuvieron en el top regional. ¿Cómo se sienten de esto? ¿Todavía no los abruma el éxito? ¿Sienten que quieren llegar más lejos? ¿Qué onda? Este, la verdad, todo esto que nos ha pasado, estamos muy agradecidos, estamos muy felices, pero nosotros queremos llegar a un punto donde podamos estar tocándole a un público que sea para nosotros, que estén cantando nuestra música, que se sepan nuestras canciones, que lleguen nuestras canciones al corazón de muchísima gente, de muchísima gente. Ahí al pueblo, ¿no? Esa es donde debe de llegar. Yo creo que cuando están tocando y la gente corea tus canciones, es un sentimiento inigualable, me imagino, ¿no? No, 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 pues compongan cosas buenas. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver qué les va a ir bien. Esta canción que tocaron está buenísima, ¿eh? Gracias, gracias. Buenísima, o sea, tiene todos los elementos. ¿Quién las compone? Fíjese que el disco anterior que teníamos fue completamente escrito por nosotros, se llama Es Mi Vida, porque cada canción es básicamente una historia, pues, de nuestra vida. Este, el sencillo que teníamos se llamaba Se Acabó el Amor, que de hecho... O la que dice Se Acabó el Amor. No. Pues sí dice Se Acabó el Amor. Más o menos sí dice Se Acabó el Amor, pero no es eso. Se Acabó el Amor. No, tampoco. Sorry. De hecho, esa fue compuesta porque, pues, nuestros papás estaban teniendo problemas y cosas así, ¿no? Pero sí, cada canción era compuesta por nosotros, solamente que ahorita, como decidimos, este... Quisimos colaborar con otros compositores y esta canción, este, es de Omar Tarazón. Ah, ok. Omar Tarazón. ¿Qué me ves, no? ¿Traigo algo? No. No. Todo mi feo, va, ya sé. ¿Qué es lo que sigue en su carrera artística? ¿Ya han hecho giras? ¿Ya han grabado discos? Sí. Ok. Un disco. Un disco. Un disco. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Aparte de que el público quiera corear sus canciones, ya tienen otro proyecto, disco gráfico, ¿qué onda? Sí, de hecho, ahorita estamos trabajando en el disco. Este sencillo es el segundo sencillo que hemos sacado así, pues, bien, que es... Profesionalmente. Profesionalmente. Este, y pues, viene el disco completo, viene el video musical oficial. Sí. Sí, así lo dije bien. Sí. Sí. Y, pues, sí, vienen muchos proyectos. Sí, estamos trabajando en bastantes, muchísimos proyectos, este, de hecho, teníamos un tiempo que nos, pues, nos tomamos un tiempo, pues, del primer sencillo a este. Fueron como, ¿cuántos años que tuvimos un break entre los dos sencillos? Como un año. Como un año de descanso. O sea, se toman un año de descanso entre un disco y el que están grabando ahorita y vienen con más fuerza, me imagino, ¿no? Sí. Con cosas renovadas, con más madurez musical. Entendiendo mejor las cosas. Sí, exactamente. La verdad es que yo los felicito. Yo creo que sí van a lograr cosas grandes. Suenan bien, tienen carisma, son guapos todos. Qué bárbaro. Hablan español a la perfección, ¿eh? Eso me asombra. Son muy buenos con la lengua. De hecho, se dice que todos los músicos son muy buenos para los trabalenguas. Entonces, el día de hoy les vamos a hacer un reto a Villa Cinco. ¿Quieren ver el reto de Villa Cinco? No. ¡Perfecto! Señores, señores, vamos a hacer el reto. Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Le entran al reto? Sí. Es un reto, ¿no? Claro, claro. Let's have fun. All right, so you can understand. ¿Qué te dijiste? ¿Qué? ¿Excuse me? En francés. ¿Hablan otros idiomas aparte del inglés? Iliana. ¿Ileana tú? Tú. Tú eres Iliana. Iliana. No, Iliana. Sí. ¿Hablas otros idiomas? ¿Por qué me dices que sí? Habla poco. No más hablo español. ¿Español? ¿Inglés? No. ¿Ni inglés tampoco? Inglés no. Vamos con el reto del día de hoy. Dos palabras. Es más, tú vas a hacer la primera. Two words. Camarón. ¿Sí? Camarón. Y caramelo. Caramelo. Ok, las vas a decir seguidas cinco veces. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Venga, una, dos, tres. Camarón, camarón, caramelo. ¿What the heck? ¿What? Ok, dame la otra. Otra vez. Sí, camarón. Respira. Muy bien, ahí va, ahí va, ahí va. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, 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 camarón. No hay camarón, caramones no hay. Hay caramones, no tampoco, es camarones, perfecto. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramón. Llegó a la tercera. Muy bien. Ahora vamos con la más pequeña. Venga, ella lo estaba ensayando en la mente, la vi. Una, dos, tres. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Esa es trampa. Esa es trampa. ¿Sabes por qué es trampa? Ya, cae el truco. Aquí, aquí. Camarón, caramelo, camarón. O sea, le metió el ritmo por eso. Muy bien, muy bien. A ver, diga, pollito te descorazonaré. Pollito te descorazonaré. No. Pollito. Te descorazonaré. Pollito te descorazonaré. Por este lado. Pollito te descorazonaré. Pollito te descorazonaré. Te, te, te descorazonaré. Bien. Junto para ella. Ahora, el más difícil para el hombre. Él es hombre. ¿No? A ver, venga. En el cerro de Parangarecutirimícuaro hay un buen desparangarecutirimícuaro. No, porque era pare. Ya perdí. En el cerro de Parangarecutirimícuaro. Parangare. Parangare. Parangarecutirimícuaro. 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 Ahí está. Ahora júntalo. Ya se me olvidó. Parangarecutirimícuaro. 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 Snapchat y en YouTube. Estamos como Villas5. Ahí está. Se me olvidó como que iba a seguir. Sí, iba a seguir. Sí, iba a seguir. Dije, no, ahorita va a dar todo Snapchat, Twitter, MySpace, HiFi. Uh, no, ya no existe, en verdad. Perfecto. Oigan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un aplauso para ellos. ¡Qué bárbaros! ¿Qué onda? ¿Nos echamos una rola? Claro que sí. Pero, a ver, pásenme la guitarra. Yo toco la guitarra. Y ustedes cantan. Ya digo. Vamos a ver si es cierto. El día de hoy son Villas6. No, 5. 6 sevillas. Sí. El bajo, Vanessa. Ay, Vanessa. Ay, Vanessa, no voy a describir ese. Es que te habrán contado que vienes tan decidido, no te las eches de lado. No se me hace que es puro ruido. Ya me lo agarro. Vacías por mi casa, ni crees que soy tu querida. No, no me acuerdas que me ha oído. Te has cuidado con honra. Con gachos, porque me amargan la vida. No me ayusen mas tostones ni tapasaré. Muchachos, lástima de paz, calones, puro, No va, no va, no va, no va, no va Practicando, pues, así las cosas, señores Qué bueno que se quedan con nosotros Pues ellos fueron Vida 5 Y así las cosas, familia, en Cuéntamelo Todo Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros Gracias por estar compartiendo Dando like, interactuando en esta transmisión En vivo, ya lo sabes Cada martes, cada miércoles, cada jueves Tenemos contenido de interés para todos ustedes Que están formando parte de esta gran comunidad De subscribers Ya, suscríbete, ¿qué esperas? A nuestro canal de YouTube, El Aviso Podcast Búscanos ya en todas las redes sociales Como El Aviso Podcast Muchísimas gracias, mi nombre es Paco Rodríguez Y los esperaré la siguiente semana O en la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos Buenas noches, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!